Nieto de artista y labriego, manchegos de la montaña, tengo perro y labranteo, manchegos de carril y ruana, tible que acuñaba mucos en su pan de pesca brava, y un retacito de cielo coloro de mi cabaña. Aliento de compañera, aroma de mi corona, santo cansancio de agujas, remendando ropa blanca. Y un diccionario de espigas, con millones de palabras, están gritando en mis venas el orgullo de mi casta. Casta de mis montañeros, tallados en roca blanca, ya no somos como fueron, ni serán los de mañana. Porque ya la tierra buena, se cambió por tierra mala, y se pierden mis caminos, cual niños en la montaña. Aliento de compañera, aroma de mi cabaña, aroma de mi corona, santo cansancio de agujas, remendando ropa blanca. Y un diccionario de espigas, con millones de palabras, están gritando en mis venas el orgullo de mi casta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!